Como es de su conocimiento, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz todos los viernes de la fin de semana emite su boletín agrometeorológico con información climatológica para el pequeño y mediano productor y también para toda la población en general. El sistema de información agrometeorológica emitido vemos que para este fin de semana, en realidad a partir del día de hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales que ya han venido precipitándose. Estos continuarán y persistirán principalmente hasta el día viernes que se intensificarán, acompañados para el viernes con un viento de surro los cuales permanecerán solamente el día viernes. El fin de semana normalmente tendremos vientos de dirección norte lo cual hace un clima bastante cálido y húmedo para el fin de semana. Las temperaturas que vamos a registrar oscilan entre mínimas de 16 y máxima de 24 para la zona de los Valles Cruceños mínimas de 23 y máxima de 35 grados para las provincias y la zona de la Chiquitanía mínimas de 24 grados y 33 para el resto de las provincias incluyendo Andrés Ibañez. Esto nos marca de una manera un clima caluroso pero a la vez con bastante humedad porque las precipitaciones persistirán. Para la próxima semana retorna nuevamente los vientos de dirección sur que permanecerán hasta el día martes continuando por toda la semana los cielos parcialmente nublados con precipitaciones ocasionales. Entonces se mantendrá este clima inestable prácticamente toda la próxima semana. Las temperaturas también estarán en el mismo rango esperando registrar 15 de las mínimas y 25 para la zona de los Valles Cruceños 22 grados centígrados y 33 para la zona de la Chiquitanía y 22 grados y 31 para el resto de las provincias. Esto hace que tomemos nuestras previsiones porque vamos a tener prácticamente los siguientes 10 días bastante diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas calor y a la vez humedad. Gracias. 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 Gracias.